Hola amigos, llegaron estas zapatillas solamente tienen que despegar la punta vamos a aprender a pegar puntas la otra le metieron mano ellos ahí estaba con pegamento, yo lo estaba sacando y dije mejor los voy a mostrar para que lo puedan hacer lo primero es lijar lijar porque esta con pegamento anterior tenemos que limpiar bien esa pieza pienso mejor que vean como lo estoy haciendo cualquier lija les sirve yo estoy ocupando hasta que ocupo la máquina como este está con pegamento tenemos que retirar lo más que se puede sobre todo en la orilla donde está la terminación ahí salió este es un eco cuero así que hay que pegar con pvc este no le aplicaron nada pero tenemos que limpiarlo igual limpiamos después que tengan eso limpio vamos a buscar diluyente aquí tengo diluyente duco ahí dice diluyente duco le van a aplicar un género el líquido y van a limpiar la superficie la parte negra del cuero y la goma el otro igual bien limpiacito ahí salen los restos de pegamento el diluyente los corta y los saca después por pegado vamos a ocupar pvc pvc para zapatero no para gafiter ese no sirve porque siempre me preguntan vamos a marcar donde llega la suela para que no ensucien tanto ustedes ya ahora vamos a marcar el otro pie juntamos bien la pieza presionamos con el dedo para que se junte el cuero con la pieza y le queda la marca donde tiene que llegar el pegamento vamos a limpiar esto porque se va secando como ya hace calor se va secando y cerrando el orificio aquí doblamos hacia abajo y aplicamos hacia la pared de la goma ya empezamos a jugar con esto apretamos y se va a ir llenando para arriba pasamos el dedito si apretamos fuerte se va a salir el chorrón para arriba y los va a manchar el culito en algunos casos tienen que ponerle papel engomado en las gamusas cosas que que no se pueden limpiar en el momento y en caso les pase hay que limpiarlo en el momento si no se les va a manchar pero con cuidado porque las las gamusas se pueden soltar los pelitos de las gamusas ahí ven ahí se llenó la orillita yo voy a abrir para que vean está llenito aquí necesitan aire caliente yo voy a prender la máquina ustedes la van a escuchar nueva voy a dejar el zapato ahí por un momento de ahí la vamos a prender vamos a picarle al otro para que quede claro esto como se pega ya vieron como lo limpie aparte de esta pegada que le estoy haciendo lo vamos a coser pero son piezas delgaditas si ustedes ponen meten un crochet muy grande lo van a romper la goma por eso tienen que prender a hacerse los crochet aquí andan alambres miren ahí hay alambres para el crochet ya les mostré el otro día como se colocan los mangos pueden hacerlo en madera o en plástico tienen que hacerlo con cuidado no mas por amigos e intentar hasta que les salga así como me costó a mi a ustedes también les va a costar la información está para todos quien quiera hacerlo a ver ahí está el pegado ya se llenó la pieza ahora lo vamos a secar aquí prendo la máquina y va a llegar el aire ya los zapatos se secaron apretamos con la mano y una goma delgadita esta que es la escatula que trae y tenemos que coserlo si quieren es necesario martillarlo presionamos el PVC se cristaliza después se endurece revisamos si quedó pegado si lo hacen así puede quedar sin costura pero como son niños hay que coserlo mejor para que quede mas seguro vamos a mostrar el hilo que vamos a ocupar vamos a ocupar este hilo de nylon encerado vamos a sacar como 60 cm de hilo esto hay que dividirlo como les he enseñado a ustedes ahí ya lo tengo dividido ahora tomamos una hebra y la dividimos en dos más dos hebras más aquí ya estoy separando todas las hebras sacamos dos hebras delgadas cuando ya me tengan separadas con el mismo crochet con el que cosemos esas costuras cosemos el zapato voy a cruzar el hilo compartimos la mitad para cada lado solamente la punta es la que tengo que coser queda una costura finita como a maquina vamos a acercar mas para que vayan viendo como este blanco no se ve muy bien en ese amigos voy a ir a la mitad llegó alguien y tuve que pausar el video pero ahora estoy mostrando como se hace esto es una costura finita es un zapato de niño que número será como 34 el material es delgadito puede ser materiales delgaditos finos ustedes tienen que tener herramientas finas no es el coche toscos grandes que rompen la suela son para hacer otras cosas el hilo alcanzó justo para para lo que iba a hacer vamos a poner poquitito siempre siempre tienen que avisarle al cliente para que dure mas que tiene que ser cosido esto porque algunos le van a reclamar si no le han dicho que lo van a coser todo lo que ustedes hagan tienen que decirle al cliente y después reclaman para que no le tengan problemas aquí tenemos que cerrar igual que todas las veces como les digo 3 puntadas hacia atrás retrocedemos ahí llegué al final aquí retrocedemos para cerrar la costura y se lo vamos a tirar para afuera para cerrar la costura eso amigos ves así así está el trabajo que queda bien aquí no se ve ese donde es blanco con la luz una costura finita así tienen que hacerla amigos y y y y y y y